Uy, caminé mucho, quedé súper lleno. Uy, sí. Óyeme, ahora que me acuerdo acerca del octavo congreso de la situación de la persona sorda, ¿ya tenemos las diez personas? ¡Ey! ¡Hola! ¡Ah! ¡Él sí sabe! Antes nos explicó sobre el tema. ¡Ven acá! Bueno, estábamos armando el grupo de diez personas, pero solo tenemos siete. Nos faltan tres, pero no sabemos a quién más invitar de Bogotá. No tenemos el grupo completo. No, miren. Si solo tienen siete personas, pueden invitar personas de otras regiones a que se unan al grupo. Familiares, amigos, y con eso se completan las diez personas. ¡Ah! Es decir que podemos invitar a los de Boyacá, por ejemplo. Pero, si nosotros los siete vamos presencial y las otras tres personas de Boyacá quieren asistir virtual, no podrían estar en el grupo. Esperen, les explico. El grupo de diez personas puede estar conformado por personas que vayan a asistir tanto presencial o virtual. ¡Claro que se puede! ¡Ajá! ¿Y tú? ¿Yo? ¿Tú pudieras unirte a nuestro grupo? No porque solo son diez personas. No puedes sobrepasar este número, ni once o doce. Por eso, no puedo hacer parte de ese grupo. Me toca buscar más personas y formar mi grupo de diez personas. ¡Ah! ¡Ah! Ya sé, se me ocurre algo. Yo tengo en otras partes algunos contactos y nos podemos comunicar con ellos por Zoom. Y ahí armas el grupo. Sí, yo hago nada. Bueno, en septiembre en Pereira es la sede del octavo congreso de FENASCOL. Obvio, queremos asistir. No sé si nos unimos, organizamos el grupo y pagamos la inscripción todos. ¿No sé? ¡Sí! ¡Claro! ¡Sí, yo quiero asistir! ¡Claro! 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 ¡Claro!